Oaxaqueños ya se encuentran listos para enfrentar a pugilistas provenientes de la UNAM, Puebla y Veracruz en el pre-nacional de la especialidad que se disputará en la capital oaxaqueña. Ahorita ya estamos en la etapa final del entrenamiento, se puede decir, ya los chavos acaban de regresar de Morelos, tenemos dos clasificados a la parte pre-nacional, dos chavos que nos dan mucha esperanza de conseguir una medalla, una medalla que para nuestro gimnasio, para nuestro equipo yo creo que va a ser importante. El entrenador aseguró que sus pupilos están trabajando fuertemente para conseguir su boleto para la siguiente ronda, a base de constancia y esfuerzo. Vamos fuertes, vamos con una mentalidad ganadora, agradecer el apoyo de todo el equipo, del profe Cherino, del profe Oliver y del contador Elena Miranda de todo el respaldo que nos han dado, a pesar de que somos, se puede decir, el único gimnasio que no tienen un apoyo fuerte. Cabe destacar que la capital oaxaqueña fue designada por la Federación Mexicana de Boxeo para ser la sede de la etapa regional a efectuarse del 13 al 15 de marzo, con miras a la Olimpiada Nacional 2015. En tanto, el presidente de la Asociación de Boxeo de Oaxaca, Elmer Miranda Parra, dio a conocer que el 12 del presente mes se realizará la junta técnica, donde se dará a conocer las sedes y horarios para la justa deportiva. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.